Entonces, hablamos del muralismo y del indigenismo, pero sabemos que se desarrolla en México y en toda América Latina, ¿no? En la misma época, esta idea de posrevolución, de este indigenismo específico después de la revolución. ¿Cuál es el factor común? ¿Por qué se desarrolla aquí en primera mitad del siglo XX y más o menos alrededor de los años XX? Mira, creo que tiene que ver, creo que es diferente en diferentes partes y si hay como periodizaciones distintas, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver, en parte, con procesos políticos, ¿no? Que se están dando después de, como, después de los movimientos de independencia que se dan en el siglo XIX en la mayoría de los países de América Latina, ¿no? Pero también a través de, como, todo un proceso de reflexión intelectual, ¿no? Que, de hecho, implica mucho intercambio y diálogo entre figuras de diferentes partes de América Latina, como América Sureña, por ejemplo, ¿no? Este, que, de hecho, implica un diálogo entre intelectuales latinoamericanos del periodo, ¿no? Y, en particular, en las artes, yo creo que tiene mucho que ver con también el contacto que tienen las artistas con las vanguardias europeas que, en su propio contexto, están entrando en una búsqueda de lenguajes artísticos, ya no basados en lo académico, buscando otras fuentes para un arte moderno, ¿no? Entonces, en América Latina, a través de su interés en esas ideas, en diferentes partes, se da como una búsqueda influida, en muchos casos, por los modelos que se han visto en Europa, por ejemplo, el modelo ruso en relación con la recuperación del arte popular, o el modelo del síntesis abstracto, de las referencias a la cultura africana, que se ha visto en Francia, ¿no? Entonces, eso provoca como una reflexión y una búsqueda que tiene sus ramificaciones distintivas, también por la historia distintiva de países en América Latina, pero de alguna manera que se manifiesta en un interés en crear nuevos lenguajes plásticos que hablan de una construcción cultural propio y también de un carácter, en algunos casos, como a todos les interesa, el americanismo, ¿no? Hay figuras, por ejemplo, como Carlos Mérida, que tienen un discurso muy específico en ese sentido, ¿no? Ahí se dan como un interés en ese sentido. Claro que hay una diferencia en relación con el indígenismo entre los países que tienen como una presencia más fuerte del pasado indígena, ¿no? Como es el caso de México, o hay otros países andinos, ¿no? Entre ellos Perú, Bolivia, Ecuador, ¿no? Y los países del cono sur, donde pues hay una... Ha habido y hay todavía un manejo distinto, ¿no? De la cultura indígena. Hay un proceso como destrucción, podríamos decir, más violenta, ¿no? De exterminación, incluso, más violenta de la cultura indígena, ¿no? Entonces creo que se dan diferencias en ese sentido. Pero en general yo creo que hay un interés desde la plástica por buscar otros modelos artísticos, ¿no? Que se encuentran en una nueva mirada hacia la producción no solo del pasado, sino del presente de la cultura indígena y también incluso en la representación del cuerpo, ¿no? De la variedad de cualidades fisionómicos que hay en las caras, en los cuerpos, en la indumentaria, ¿no? De diferentes regiones. Entonces, no solo desde una perspectiva, podríamos decir, etnográfica, ¿no? O como de representación vinculado con una clasificación, sino su incorporación en, pues, mezclas e hibridaciones que a veces ni siquiera respetan la especificidad de cada zona, ¿no? Para, este, buscar la creación de una nueva imagen de lo nacional, ¿no? Creo que eso pasa como tal vez más en México incluso que en el caso de Perú, pero bueno, tampoco soy experta en ese caso, ¿no? Creo que en cada lugar se da de forma diferente, ¿no? Pero en México creo que hay como creaciones que se acercan de forma como muy diversa a las huellas, podríamos decir, o a las representaciones plásticas, incluso a las representaciones fisionómicas, ¿no? Y que los asocian de diferente forma con el pasado y con el presente, ¿no? Para dar un ejemplo, John Charlotte hace como mucho hincapié en su obra siempre de ese diálogo entre el indígena presente y las máscaras y la estética de lo prehispánico, ¿no? Una figura como Gabriel Fernández Ledesma le interesa mucho, no tanto como esa idea de una pureza o un linaje con el pasado prehispánico, ¿no? Sino más bien, pues, las manifestaciones que podemos decir incluso son más de clase, como que de raza, ¿no? Los huaraches, los libros sobre los cálices, huaraches, ¿no? Como le interesa el carácter artesanal y las producciones idiosincrásicas de la cultura popular mexicana, los juguetes, como la creatividad que está presente en esos objetos, ¿no? Que, y su factura, ¿no? Que tiene que ver con un interés que él tiene también en la materialidad y la producción de objetos, ¿no? Y la, pues sí, la riqueza y la variedad, ¿no? Que hay en ellos en términos plásticos, no necesariamente vinculado como una especie de etos indígena, ¿no? Y no más, como ampliar la gama de objetos estéticamente interesantes, ¿no? Que incluye como referentes para su obra, ¿no? Y también eso tiene que ver como con las mismas formas de producción, ¿no? Hay formas de producción que empiezan a buscar imitar incluso modos de producción, pues tanto indígenas como populares, ¿no? Que a veces tienen como una especie de, hay una especie de flujo no muy claro entre qué es lo indígena y qué es lo popular. Sí, navarguero, sí. Sí, este, en algunas de las figuras en ese periodo, ¿no? Empieza a haber como ese, un interés en buscar otras fuentes, ¿no? Y, este, modos de creación que acercan más a una técnica deliberadamente burda, ¿no? Como en la, por ejemplo, en la, este, el grabado en madera, ¿no? O el tallado en madera, en las escuelas de talla directa, ¿no? O el trabajo de, eh, geografía, ¿no? Que luego también me interesa mucho a Sabogal y lo lleva también a Guadalajara y luego a Perú. Entonces, se empieza a dar como una especie de contagio en la, las exploraciones de, modos de hacer que se apartan del carácter más, eh, preciso, perfeccionista, ¿no? De la educación académica y buscan tener como un lenguaje, pues, más directo, más incisivo en algunos sentidos y más variado al mismo tiempo en sus raíces estéticas, ¿no? Claro, cada figura tiene su manejo individual, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el caso de, como Carlos Mérida, ¿no? También hay un, una, un, él retoma mucho como el carácter abstracto de los textiles, tanto de México, del sur de México, como de Guatemala, ¿no? Hay otras, y luego eso lo traduce a una mayor abstracción en su obra posterior, ¿no? Este, mucho más sintético, ¿no? Mientras hay otras figuras que se interesan más por la representación de costumbres, incluso el propio Rivera, ¿no? Como, o figuras como de una segunda generación de la llamada escuela mexicana, como Chávez Morado, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, se dan como toda una variedad de acercamientos que surgen de ese interés, eh, variedad de lenguajes. Es interesante, sí, porque generaron en la, la mente, al menos en México, una, una experiencia visual específica, ¿no? A través de, de esta parte de, de los artistas que tienen más un punto de vista de observador, ¿no? Un, un enfoque, este, etnográfica, pero también, este, hay, obviamente, esta idealización, ¿no? Entonces, en la educación es lo mismo, ¿no? Te podríamos hablar un poquito de los libros, que sea, en México, de, de Besmogar, de Enciso Jorge, en Perú, de, de Elena Iscué, o de Alfredo Guido, en Argentina, ¿no? Todos estos libros que, como lo dijiste, reúnen, este, una imagen a la vez de los motivos prehispánicos, indígenas, que hacen una homogeneización, ¿no? Que ponen en el mismo nivel todos estos movimientos, que además estos son, son movimientos que de contexto, son de contexto, de contextualizados, ¿no? Este, lo sacamos de, de su contexto original. Entonces, hay una, sí, hay un encuentro, ¿no? Casi diacrónico de, de las épocas, ¿no? Que eso es interesante y que produce una experiencia visual que todavía vive, ¿no? No sé, que pertenece a la cultura nacional, ¿no? Sí, sí, creo que hay, hay variantes, por ejemplo, yo creo que Elena Iscué y Enciso también, tienen más interés en los motivos prehispánicos, ¿no? Y Besmogar, aunque su inquietud supuestamente inicia con su investigación de motivos prehispánicos, realmente sus fuentes, creo que son más del arte, de la cerámica y las lacas del barrio, ¿no? Como, tiene como fuentes específicas, realmente los diseños que difunde tienen más esa raíz, por ejemplo, no, en su método prácticamente no se refleja, por ejemplo, la cultura visual de Chiapas o de Guatemala, que está muy presente, por ejemplo, en el trabajo de una figura como Mérida, ¿no? Pero sí es interesante, de todos modos, esta sistematización de elementos que luego se buscan como difundir como vocabularios decorativos, ¿no? O elementos constitutivos como de un lenguaje que busca como, a través de la educación, transformar el concepto de qué es hacer arte, ¿no? Y cuáles son los modelos, ¿no? Que los niños y los jóvenes, incluso los propios maestros del método, los jóvenes artistas que participan en el caso del método de Besmogar, como maestros del método, como Tamayo, como Rodríguez Lozano, etc. Como los modelos que tienen en mente cuando están pensando en hacer arte, ¿no? Y en ese sentido, pues estos métodos yo creo que facilitan un pasaje hacia un arte que tiene un carácter más ligado en una teoría de la abstracción, ¿no? Más que en la representación naturalista, ¿no? Entonces, tienen un vínculo, podemos decir, muy cercano con un concepto de vanguardia formal, ¿no? Que tiene ese como sustrato cultural o político, ¿no? Y creo que hay otro aspecto como muy interesante que tiene que ver con el manejo de los objetos mismos, ¿no? Tanto los objetos, digamos, arqueológicos, podríamos decir, pero también con la producción de la cultura visual actual, el llamado arte popular, ¿no? Y la gestación de ese concepto y la transformación incluso que se da a partir de esa valoración nacional de objetos que en principio son objetos de uso local y su valoración estética y su comercialización eventualmente, porque también, bueno, en el caso de México remonta a principios de siglo, ¿no? Pero que se convierte en un fenómeno mucho más hacendrado, ¿no? A partir de la post-revolución, a través de la conceptuación de una categoría de objetos definidos como arte popular y vinculados con lo nacional a través de las exposiciones de arte popular y luego su integración en exposiciones internacionales en Estados Unidos o en Argentina, donde empiezan a difundirse eso.